¿Qué es la escleroterapia percutánea? Para las varices más complejas, las tortuosas o las afenas incompetentes podemos hacer también escleroterapia con espuma, podemos utilizar pegamentos líquidos y podemos usar el láser y la radiofrecuencia. En todos estos casos es necesario pinchar la vena con una aguja finita e introducir a su través una fibra o un pequeño catéter por el cual vayamos a soltar, a liberar el producto o llevar el láser que vaya a hacer el tratamiento efectivo. La recuperación es muy parecida para la escleroterapia percutánea como para después de una intervención no quirúrgica de safena. El paciente se va a casa el mismo día con una venda elástica, compresiva, que se la ponemos nosotros y la tiene que mantener durante 24 horas. En esas 24 horas le aconsejamos que no haga ejercicio intenso, pero puede ir a trabajar. Pasadas esas 24 horas se quita la venda, se pone una media suya, se puede luchar, hacer de todo, ejercicio, trabajo. Respecto al ejercicio muy intenso, sería recomendable retrasarlo como una o dos semanas para evitar que algún trombo pueda liberarse. Cualquier época es buena para hacer el tratamiento, pero creemos que la mejor época para empezar es el otoño, porque a veces es necesario realizar varias sesiones. Tampoco queremos que después de una sesión nos dé el sol en las piernas, debido a que puede quedar una hiperpigmentación que aumenta con la exposición solar. Y por otra parte, porque tenemos que llevar un vendaje compresivo y una media de compresión durante una o tres semanas y es más difícil de soportarlo con el calor.